En el marco de la conmemoración del 38 aniversario de fundación de la Policía Nacional, dicha institución realizó el acto de ascenso de grado a 26 oficiales y entregaron medallas de reconocimiento a 13 miembros de esta institución por su destacada labor en el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad. Pues lo estamos haciendo en el marco de la conmemoración del 38 aniversario de fundación de nuestra institución, 38 años de servir a la comunidad, 38 años de servir al pueblo y pues los grados son un compromiso más para patentizar, ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando. Miembros de dicha institución expresaron sentirse contentos por la oportunidad de alcanzar un grado más dentro de su carrera policial. Recordando nuestra identidad de donde venimos, siempre mantener, ser leales a la patria, leales a nuestros héroes y mártires, leales al pueblo, leales a toda la comunidad. Bueno, un mayor compromiso hacia la ciudadanía nicaragüense, proteger a la familia nicaragüense y una gran responsabilidad dentro de la institución policial. En el acto estuvo presente el subdirector general de la Policía Nacional, Comisionado General Ramón Avellán, autoridades judiciales, representantes, eclesiáticos y altomandos de la Policía Nacional en el Departamento de Granada. Con la colaboración de Ángel Martínez informó para ustedes, Ulises Busto Chávez, Multinoticias.